Que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento gente, yo soy Flucky y el día de hoy estamos aquí porque miren voy a comprar alguno de estos bonos Que nos van a dar por aquí, vamos a empezar comprando este, creo que es del evento lunar, ¿no? Quiero ver, vale 99 centavos, que 99 centavos ya son 99 centavos, pero pues es para que ustedes vean si la oferta vale la pena o no vale la pena Yo creo que no vale la pena, o sea no te va a dar nada bueno Pero pues aquí se realiza con éxito, éxito perro, éxito Compra completada, ahí va a estar censurada, mi correo le vamos a dar en abril, hay animación o no hay animación, se viene señores, camino, perfecto Y de rivales, ¿quién va a tocar de rivales? Francia, defensa central, ni sé que equipo es, no me dio a Jair Cicinho, bravo Pero los FIFA Points es lo que más valía la pena, no, no valía la pena, para nada que valía la pena No valía la pena gente, perfecto Aquí creo que hay más por acá, hay más vendidos, no hay más ofertas por acá, ok, perfecto Aquí esta de 99 centavos, que no sé si es, no dice si es intransferible o no, pero le vamos a dar a comprar Imagínense si me sale Gullit, no, si me sale la palmera señores Vamos a ver que nos va a tocar, le damos en comprar Listo Y es por, ya, y es por, ya sacó dinerito, porque le gusta el dinerito y es por Rompe hielos Ni siquiera caminó y es por, y es por, ni siquiera caminó Por favor, por favor, y es por, defensa central Mostrar todo señores Y es por, porque, y es por, te gusta, te gusta Ok, no, y es por, yo te quiero 39 centavos El problema es que la tarjeta se me va a bloquear si gasto, si gasto 39 centavos, que me vas a dar por 30, si por un dólar, por un dólar, no me dio No me dio nada, imagínense por 39 centavos 39 centavos, pago conmigo, que todo Se viene señores, se viene Tengo que esperar un rato, porque si no se me va a bloquear la tarjeta por tantas transacciones que estoy haciendo O sea, pero son moneditas Del Toti, o sea, y ni siquiera es del Toti, miren, ni siquiera caminó, o sea Sobre de rompehielos Ah Cien mil monedas, nada más Ya vieron, ni siquiera Hay nada bueno en ese sobre, señores Este de Este de Vinicio Junior, creo que me convendría por los intercambios, eh Supuestamente la bonificación y la bonificación Hoy me dieron un Vinicio Junior Que es transferible, lo puedo unir y lo puedo vender Y aquí en la jugador mixta, vamos a comprarla porque es un dólar Creo que ya gasté un dólar, más otro dólar, más otro dólar Ya he gastado tres cincuenta ¿Tres cincuenta? ¿Qué te puedes comprar con tres cincuenta dólares? Ya te puedes comprar, creo que una orden de tacos tal vez Te puedes comprar unas pupusas Te puedes comprar unas arepas Te puedes comprar unos doritos Tu coca Coca-Cola No Coca-Cola de O sea Karena Karena, no, no Karena Perdón Pienso que estoy en Free Fire Y es por, por favor Y es por Tan siquiera Algo, algo Una cereza del Para Molina Molina Gente Este juego me está volviendo loco Voy a amanecer bien re loco Camino Ush ¿Quién me va a tocar? Ush Que emoción Brasil Se viene Pelé, señores Pelé No Vinicio Junior Dos Vinicio Junior Dos Vinicio Junior, señores Y le ponen que vale 30 millones 30 ¿Se puede vender? No se puede vender, ¿no? ¿Quién lo va a comprar también? Vamos aquí en mercado Ya se va a actualizar el juego también Foden ¿A cuánto están dando Foden? A 81 Al Rey Pelé Ok, al Rey Pelé Quiero ese Pelé Pero pues No sé Se lo voy a poder obtener Quedamos en mis jugadores Y vamos a ver Qué es lo que tenemos por acá Ey, los vecinos están peleando Tengo un Kewel, mira ¿De dónde saqué ese Kewel? Un Kewel de De 93 Aparece No, es Varela esa Mira, aquí está Vinicio Junior Mira, ni se puede vender Ya vieron Ni se puede vender Hoy tengo dos, miren Tengo dos Tengo dos Pero ahorita los voy a dar en el intercambio No sé si ahorita van a meter a la palmera Porque creo que va a haber un intercambio De la palmera Vamos a saber si lo podemos obtener Eh, ahorita faltan Un minuto Para que se reinicie esto Aquí ¿Qué es esto? Sin límite, dice Hacemos un intercambio de estos Para irnos Para ver qué nos puede dar aquí Dos de 85 Vamos a ver Y tres de 83 Pero como me dieron Muchos jugadores Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Vamos a meter un euro De 85 Para despedir este video Ahorita los dos que me han dado En el pase Miren En este dos Me lo acaban de dar en el pase Aquí Jimenez Imagínense Jimenez Betancourt Carrasco Ken Ugalde Ugalde era bueno antes O sea, cuando lo usaba Cuando recién empecé en el juego Lo usé Y muy bueno Aquí se entra Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y aquí puros peinados Y aquí Miren, vean Dónde están peinados Crack Evans Que desapareció Todavía no lo han de ¡Eh! Apareció Ustedes lo vieron Pero apareció Aquí Vamos a poner al gran Kalin Aquí vamos a poner a este Confirmar, señores Para que vean que aquí se va a venir Don Cristiano Ronaldo ¿Aquí puedo tener a Don Cristiano Ronaldo o no? ¡Ja! 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 Aquí viene Don Cristiano Ronaldo Miren Don Cristiano Ronaldo Que subió un video ¿Por qué? Le dicen Cristiano Ronaldo Y le dicen Gritando Gritando Gritando